Los deseos de prosperar llevaron a un matrimonio joven a incursionar en el arte culinario. Después de varios intentos y fracasos, Escarles Gutiérrez y su esposo, Almar Morales, lograron establecerse con la entrega de almuerzos a domicilio, un negocio familiar. Vamos a probar, me dice ella, vendiendo almuerzos a domicilio, le vamos a entregar a la gente, y le vamos a mandar los menús, vamos a andar ahí diciéndole, por medio de amigos empezamos. Si no me equivoco, empezamos como con 12 almuerzos. Pues me siento súper emocionada, más por el apoyo que me han dado, porque somos un equipo todos. En un pequeño espacio, Escarles a diario prepara deliciosos platos, donde su prioridad es satisfacer a sus clientes. Nuestro lema es, en este rinconcito se cocina con amor, porque nuestros clientes son parte de nuestra mesa. Conforme iba cocinando varios platos, me ponía a inventar, entonces de ahí surgió. Ahora me gusta mucho cocinar, para mí ha sido una pasión. Aquí se preparan dos tipos de comidas al día. La variedad de alimentos y la buena preparación ha permitido el incremento a diario de los pedidos. El plato está acompañado de arroz, ensalada, tajá o tortilla, y hay gente que pide las dos cosas de bastimento. Hay gente que pide agrandado. El agrandado le cuenta 80 córdobas, le lleva un extra de carne y extra de arroz. Y normal 65 córdobas. El menú es enviado a clientes a través de mensajes de texto y redes sociales, uno de los principales aliados de este matrimonio emprendedor. El menú lo publicamos a las 9 de la mañana, lo más tardar o antes de las 9. Y lo que es a mis contactos yo se los mando siempre a las 8 y media. Siempre yo tengo mis contactos y mis clientes que les mando el menú que por ahí reservan. Los pedidos han incrementado a 70 platos por día. La entrega se realiza en dos motocicletas para cumplir en tiempo y forma a los clientes. A las 11 nosotros ya empezamos a entregar los primeros pedidos, porque hay gente que tal vez el horario tienen que 10, 30, 20 minutos. Tratamos de respetar, como le digo, y cumplir, cumplir, porque este negocio de eso se trata. En este negocio laboran seis personas. Los pedidos son atendidos hasta las 10 de la mañana. Además ofertan sus servicios para eventos especiales. Les informó Helen Solís.